esta es la parte más interna y esta es la parte más externa ¿se entiende chicos? solamente agarró esa parte la parte verde que es sombreado eso nomás ¿ya? muy bien listo de esa parte doctores ¿ok? de toda esa parte hay una partecita ¿ya? de toda esa parte que es todo esto mira, todo esto hasta acá todo esto es parte externa ¿ya? todo esto así ¿ya? muy bien de toda esa sección ¿ya? hay una parte que es intracraniana miren acá doctores y acá hay orificios esto se vuelve intracraniano a partir de acá se vuelve intracraniano y a partir de acá se vuelve extracraniano o sea esta región de acá hasta acá es una región pequeñísima intracraniana que es muy importante ¿por qué doctor? porque justo en esa región del nervio facial que es intracraniana salen tres ramas tres ramitas muy importantes muy importantes el nervio petroso superficial el nervio músculo del estribo y el nervio cuerda del tímpano ¿correcto? tres nervios muy especiales ¿ya? ahora mira dependiendo doctores a qué nivel se lesiona se lesiona este todo este verde dependiendo a qué nivel se lesiona te va a dar un tipo de parálisis doctores a ver a ver escúchame escúchame no importa es todo verde ¿no? no importa si se lesiona acá 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 o acá es todo verde cuando el verde se lesionaba mira la imagen cuando el verde se lesionaba acá 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 no me importa ¿qué tipo de parálisis te daba? chicos ¿qué tipo de parálisis? infranuclear parálisis facial y psilateral total ¿estamos de acuerdo? ¿sí? muy bien ahora pero chicos en esta partecita de acá también se podría asociar otras clínicas por estos nervios porque cuanto más interno sea la lesión se pueden lesionar estos nervios por ejemplo si la lesión se da a este nivel mira, mira una lesión acá lesión A esa lesión A solamente lesiona lo verde ah ya entonces hace una parálisis ipsilateral total nada más pero ¿qué pasaría? mira si la lesión es justo antes de la salida del nervio cuerda tímpano lesión B ah ya entonces además de la parálisis ipsilateral total ipsilateral total se va a sumar doctores la pérdida de ese nervio cuerda del tímpano ¿qué hacía el nervio cuerda del tímpano? estimulaba la glándula salival y también estimulaba o bueno regulaba la sensibilidad del gusto ¿ok? de los dos tercios anteriores de la lengua por lo tanto hace ageusia e hiposialia hiposialia o sea disminución de la producción de saliva ¿qué pasaría si la lesión fuera a este nivel? mira a este nivel lesión tipo C además de todo esto parálisis facial ipsilateral total hiposialia ageusia también se pierde por lesión del nervio músculo del estribo o sea se pierde el reflejo estapedial se pierde el reflejo este reflejo estapedial doctor y si fue una lesión D o sea una lesión a este nivel mira más interno lesión tipo D hace todo lo mismo todo lo mismo lo mismo pero más la pérdida del nervio petroso superficial ¿qué hacía este? inervaba la glándula lacrimal por lo tanto ¿qué aparece? seroftalmia aparece seroftalmia te das cuenta entonces que la parálisis del nervio facial dependiendo que tanto de la de la intrainfranuclear de la infranuclear de esta de acá si es más interna si es más o menos por acá se asociaría otra clínica además de la parálisis facial ¿ya? muy bien doctor ¿y cuál es lo más frecuente? ya lo más frecuente es esto chicos esta de acá ¿y esa doctor es cómo se llama? la parálisis de Bell y es la más frecuente ¿ya? doctores la mayoría casi todos de parálisis de Bell recuperan totalmente casi todos se recuperan totalmente 90 a 100% de los casos pero si le vas a dar tratamiento a una parálisis de Bell ¿qué le daríamos? corticoide más menos antiviral ¿ok? corticoide más menos antiviral ¿ya? ¿qué corticoide se prefiere? prednisona ¿ya? prednisola prednisona ¿y qué antiviral? balaciclovir no es valga es balaciclovir ¿ya? muy bien sigamos rinología muy bien ahora veremos rinología chicos ¿ya? rápidamente muy bien en rinología doctores ¿ya? vamos a ver acá un poco de anatomía que es importante recordar ¿ya? primero esa pirámide nasal doctor la pirámide nasal está formada por dos partes mira componente cartilaginoso como estás viendo acá y componente óseo ¿ya? entonces la pirámide nasal está formada por dos partes componente óseo y componente cartilaginoso doctor ¿quién es el componente óseo? el componente óseo está formado por los huesos propios de la nariz huesos propios de la nariz que son esto de acá mira esto de acá ¿ok? y también está formado por la apófisis ascendente del maxilar o sea esta parte de acá eso que estoy remarcando la apófisis ascendente del maxilar ¿ya? muy bien y el componente cartilaginoso doctor por ejemplo tenemos ¿ok? el el cartílago del tabique nasal cartílago del tabique nasal que tiene sus alas tiene una apófisis lateral que es toda esta zona de acá apófisis lateral ¿ok? y tenemos también los cartílagos alares los cartílagos alares alar ¿ya? que son esto de acá mayor y menores ¿ya? mayor y menores ¿ya? entonces la pirámide está formada por componente óseo y componente cartilaginoso ¿correcto? muy bien vamos a ver ahora las fosas nasales ¿ya? esto te lo voy a agrandar de la siguiente manera ¿ya? miren chicos la fosa nasal es lo siguiente ¿ah? miren los límites de la fosa nasal arriba la base de cráneo arriba la base de cráneo abajo el paladar ¿ya? a cada lado tenemos cornetes tres cornetes cornetes superior cornetes medio y cornetes inferior y entre cada uno de ellos hay espacios ¿ok? hay espacios que se forman ¿ya? doctor ¿cómo se llama este espacio? este espacio se llama ático esto se llama meato superior meato medio y meato inferior ¿ok? a nivel central doctores por acá tenemos el tabique nasal este es el tabique nasal el cual está formado por componente cartilaginoso y componente óseo ¿ya? el cartilaginoso se llama así cartílago del tabique nasal ¿ok? y el componente óseo doctores está formado por bómer y etmoides pregunta examen bómer y etmoides ¿ya? el componente óseo muy bien ¿qué sería importante que recuerdes acá doctores? ¿quién drena a cada espacio? por ejemplo a nivel del ático ¿quién drena? el seno es fenoidal a nivel del meato superior las celdas etmoidales posteriores a nivel del meato medio es un grupo todo lo que resta las celdas etmoidales anteriores ¿ok? el seno maxilar y el seno frontal ¿correcto? en cambio ¿quién drena a nivel del meato inferior doctor? a nivel del meato inferior drena el conducto nasolacrimal ¿ok? ¿ok? conducto nasolacrimal un cosito me caigo ok muy bien conducto nasolacrimal ¿ok? muy bien muy bien eso es fosas nasales ¿ya chicos? muy bien ahí está la pregunta de examen de bomber y etmoides ¿ya? a nivel de hueso del tabique ¿ya? muy bien el seno paranasal doctor recuerden que tenemos cuatro senos paranasales ¿ok? y son cuatro pares pares y asimétricos ¿ya? ¿a quién tenemos ahí doctor? para arriba seno frontal seno maxilar seno esfenoidal y seno etmoidal frontal maxilar esfenoidal y etmoidal doctor ¿cuál es el más grande y el más asimétrico? el frontal es el más grande y el más asimétrico de los cuatro ¿ok? muy bien su epitelio está formado por epitelio respiratorio por si acaso epitelio respiratorio ¿ya? muy bien listo chicos vamos estas son unas incidencias radiológicas otra vez que sea importante que te acuerdes mira la de Cadwell la de Wadders la de Hertz la bitemporal también llamada la de Kabung también la llaman así lateral bitemporal o de Kabung y la de Schuller ¿cómo es la Cadwell chicos? así acuérdate mira, mira, mira mírame por favor un ratito digamos que acá está el radiógrafo ¿ya? mira acá mira, está el radiógrafo y te pones a mirar así lo miras directamente lo coqueteas al radiógrafo ¿ya? muy bien lo miras así coquetamente ¿ok? muy bien y ahí está el radiógrafo y tiras pues tira la incidencia tira la incidencia y mira que choca ¿qué está chocando chicos? ¿qué están mirando? ¿se están mirando? sí, ¿qué está chocando? se está chocando chicos lo que es acá frente y nariz por lo tanto ¿cómo se llama eso chicos? como lo están mirando de cara lo estás mirando de cara ¿ok? y está chocando acá la fronto, naso, placa de Catwell lo estás dando tu cara de Catwell ¿ya? ahora mira lo estás mirando así ¿no? ya de cara luego levanta un poquito levanta un poquito y lo sigues mirando ahora tira la incidencia tira, tira, tira ¿dónde va a chocar? mira que está chocando mentón y nariz allá la mento, naso, placa y como mento se escribe con M voltealo B doble, Waders Lamento nasoplaca de Waders ¿Ok? Ya doctor, ahora Sigue levantando, mira, ya levantaste hasta acá Ahora sigue levantando Sigue levantando, más, 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 hasta acá Hasta ahí, tira la incidencia Tira la incidencia, ¿a dónde está cogiendo? En la base de cráneo Se llama la cráneo basal de Hertz La cráneo basal de Hertz ¿Ok? Doctor, y ahora, siga más No, pues me voy a caer Entonces, para el costado Para el costado La bitemporal o radiografía de Kabum ¿Ya? La bitemporal o radiografía de Kabum Y hay otra lateral también Que es una localizada, mira, a este nivel nomás A este nivel, es la de Schüller ¿Ya? Ahí está La de Cadwell La de Waders, miren cómo se levanta La de Hertz Y la lateral o bitemporal, la de Kabum Y esta es la de Schüller Que es para ver conducto auditivo Para ver lo que es Mastoides Y para ver lo que es Articulación témporo-mandibular Vamos Muy bien Pasemos a fracturas nasales Ya, esto es muy simple, chicos Las fracturas nasales son las fracturas Más frecuentes en el rostro Recuerda, chicos, miren Siente tu cabeza Mira, ahí estás tú, tu coquetón ¿Ok? Miren Si te preguntan ¿Cuál es la fractura más frecuente de cráneo? De esta parte de acá ¿Ok? Es la fractura lineal ¿Se acuerdan que hemos visto eso en neurocirugía? La fractura lineal Pero si te preguntan Esa es la fractura de cráneo más frecuente Pero si te preguntan ¿Cuál es la fractura facial más frecuente? Es la nasal Ahí está Para que no te olvides ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Va con dolor, epistaxis, deformidad nasal Crepitación Insuficiencia ventilatoria nasal Porque impide la adecuada ventilación Y esto ¿Cuál es la placa que tienes que pedirle? La mentonazo placa de Watters Y proyección lateral de huesos propios ¿Ya? Rografía de huesos propios Y la mentonazo placa de Watters Doctor, ¿cuál es el manejo? El primero Primer manejo, chicos Ante la fractura que ahorita se está dando Es la reducción Hay que reducirlo Y luego lo fijas ¿Ok? Doctor, ¿pero cómo lo protejo? ¿Ok? ¿Han visto esas mascarillas que se ponen? ¿Ok? Tú lo reduces Y luego lo fijas Le pones una mascarilla ¿Ok? Como si fuera un antifaz Algo así Pero a nivel del malar y la nariz ¿Ya? Muy bien Luego pasa el cuadro ¿Y qué tal? No cerró bien O no se consolidó de manera adecuada Quedó con deformidad Como ves acá Si quedó con deformidad, doctores Eso Puedes indicar cirugía ahí En un segundo momento Cirugía ¿Pero por qué? Por dos motivos Uno, tema estético Tema estético Por la deformidad nasal Y la otra indicación para esta cirugía Es que genere insuficiencia respiratoria O sea, no puede respirar el paciente ¿Correcto? Muy bien Listo Cuerpos extraños intranasales, chicos Esto es más frecuente en niños O aquellos que tienen retardo mental Obviamente ¿Ya? Muy bien ¿Y con qué clínica viene, doctor? Fácil Obviamente obstrucción nasal Y viene con rinorrea purulenta unilateral, chicos Entonces tú veas un niño Con rinorrea purulenta unilateral Este, disculpame, unilateral Ok, piensa en un cuerpo extraño ¿Ya? ¿Pero qué pasaría? ¿Pero qué pasaría si te digo lo mismo? Rinorrea purulenta unilateral Pero adulto Pero adulto Ahí cambia la cosa Ya no piensas en cuerpo extraño ¿En qué voy a pensar? En cáncer ¿Qué cáncer? Nasocinusal Carcinoma nasocinusal En eso vas a pensar ¿Ya? Doctor, ¿cuál es el lugar más frecuente de ubicación del cuerpo extraño? ¿Se acuerdan cuál es el lugar más frecuente de ubicación del cuerpo extraño en el conducto auditivo externo? ¿A qué nivel dijimos? Itzmo ¿Se acuerdan? Muy bien, itzmo Y acá en la nariz En el vestíbulo nasal Doctor, ¿cuál es el vestíbulo nasal? Chicos, miren Este es el vestíbulo nasal Ya bueno Voy a agarrar con esto Voy a... No, mejor acá con mi dedo ¿Ves esto de acá que estoy moviendo? Ya Eso que estoy moviendo Afuerita Pasando las narinas Esta parte de acá Eso se llama vestíbulo nasal Es el lugar más frecuente ¿Ya? Y ahí también el lugar más frecuente ¿Cuál es? Debajo del cornete inferior O sea, en el meato inferior Vestíbulo nasal Y O este Meato inferior ¿Ya? Reografía, doctores Bueno Lo que pasa es lo siguiente Los niños, doctores Esos cuerpos extraños A veces se mete el niño Y tú ni cuenta te diste El niño se olvida Pasan años 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 Ya va a posturar Al enán ¿No? Y le piden una placa De cabeza por algún motivo Y viene una radiopacidad Esa radiopacidad Por calcificación Se llama rinolito Por un cuerpo extraño ¿Ya? Ni cuenta se da el paciente El niño Tratamiento Bueno, frente al cuerpo extraño Hay que extraerlo ¿No? Extracción instrumental ¿Ya? Epistaxis, doctor La epistaxis puede haber Dos razones ¿No? Dos tipos La epistaxis anterior Y la epistaxis posterior ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Miren esto acá Esta es la fosa nasal Digamos que acá está tu nariz ¿No? Acá está la boca Ok, tu labio El paladar Ok Muy bien Listo ¿Se ubica? ¿Sí? Muy bien Listo Me dio raro me salió Pero no importa Muy bien Ahí está ¿Ya? Recuerden chicos Que por acá Viene la etmoidal Vamos a ponerla por acá Colorcito Lila ¿Ya? Para que se identifique Ya Este es la etmoidal anterior Por acá viene la etmoidal posterior Etmoidal anterior Etmoidal posterior ¿Ya? Que rama de la oftálmica ¿No? Ramas de la oftálmica Por acá llega Llega La arteria esfenopalatina La arteria esfenopalatina Por acá llega La arteria del paladar Mayor La arteria del paladar mayor ¿Ok? Por acá llega La arteria labial ¿Ok? Arteria labial Que es rama del facial Arteria labial superior ¿Ya? Muy bien Listo Estas cinco Van a venir por acá Sus ramas Sus ramas Sus ramas Vienen por acá Vienen por acá Esta también viene por acá Esta también viene por acá Acá viene por acá Esta también viene por acá Sus ramas finales Forman un enmarañado Un enmarañado vascular Que se ubica En una zona ¿Ok? En un área Primero Ese enmarañado vascular Doctor ¿Cómo se llama? Se llama El famoso Plexo de Heselbach O Kieselbach Kieselbach No es con H Con H es triángulo De Heselbach Esa es cirugía ¿Ok? Muy bien Kieselbach ¿Y dónde se ubica? ¿En qué área? Este área Se llama El área De Lytle Área De Lytle ¿Ok? Entonces Este plexo De Kieselbach Que es un enmarañado vascular Depende de estas arterias Inmodial anterior Inmodial posterior Arteria de fenopalatina La del paladar Y la arteria labial superior ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Listo Ahora sí Doctor Cuando se da una lesión A nivel De El plexo De Kieselbach Te va a dar Una epistaxis Anterior Y el sangrado Sale por acá Por las narinas Por las fosas nasales Cuando en cambio La lesión se da A nivel De la arteria Esfenopalatina Te va a dar Una epistaxis Posterior ¿Y el sangrado ¿Para dónde se suele ir? Para la parte posterior Es decir Para nasofaringe ¿Correcto? Muy bien Ahí está ¿Cuál es más frecuente? 90% de los casos Es anterior ¿Estamos de acuerdo? 90% de los casos Es anterior ¿Ya? Es más frecuente Muy bien Y en general chicos ¿En quién más frecuente La epistaxis? En niños ¿Y la causa más frecuente De epistaxis en general? Trauma nasal Ah doctor Un golpe en la nariz No, no, no Cuando digo trauma nasal Es agarrar el dedito Y meterse el dedito A la nariz Esa es la causa más frecuente ¿Y quién suele hacer eso? Los niños ¿Ok? Muy bien Por eso doctores Ahí está La causa más frecuente Puede haber causas locales O puede haber causas generales ¿Ya? Le das una leída Pero lo más frecuente Pero lo más frecuente Es que sea trauma Con el dedo Por esto es más frecuente También en niños Suele ser más frecuente En niños ¿Ya? Ya sabemos cuándo es anterior Y ya sabemos cuándo es posterior ¿Cuál es el manejo doctor? Ah ya Para el manejo De la siguiente manera chicos ¿Ya? Para el manejo Tienes que hacer lo siguiente Tratamiento de la epistaxis Lo primero Siempre A, B, C Y manejo postural ¿No? ¿En qué consiste El manejo postural doctores? ¿No? ¿En qué consiste Que decía tu abuelita? Tu abuelita que te decía Doctor ¿En quién se para atrás? ¿En quién se para atrás hijito? Claro Tu abuelita quería que te aspires Y que te mueras ¿Ya? ¿Qué? ¿Por qué doctor? Porque no es hacia atrás Eso está mal Tiene que ser Inclinación anterior Ligera nada más Ligera inclinación anterior ¿Ok? No es hacia atrás chicos Porque si ya es hacia atrás Corres riesgo de aspiración Ten cuidado Es solamente una ligera Inclinación Un poquito de inclinación Hacia adelante Nada más ¿Y para qué doctor? ¿Eso calma el sangrado? No No calma el sangrado Lo que tratas de hacer con eso doctores Es simplemente que si sigue sangrando La sangre no llega a la vía aérea Y no te aspires ¿Ok? Que la sangre se pierda para afuera ¿Ok? Muy bien Listo Luego doctor Ahora sí Vamos a calmar el sangrado El segundo paso Ya es el paso dirigido A calmar el sangrado Eso que incluye La compresión digital ¿Ok? Y la compresión digital doctores Incluye con los dos deditos Hacemos esto Apoyado con torundita de algodón Esto lo puedes hacer con algodón Lo metes a algodón Y haces compresión Este algodón lo puedes bañar En vaso constrictores O si quieres también lo puedes bañar Con agua oxigenada ¿Ok? Y la aprietas ahí Por 5 a 15 minutos ¡Pah! Suficiente Luego de eso evalúas Calma o no calma el sangrado Si no calma doctores Pregúntate ¿Se ve punto de sangrado? ¿O no se ve punto de sangrado? ¿Ok? Si se ve el punto de sangrado Te tiene que decir con esas palabras Se ve punto de sangrado Así te tiene que decir Para fines prácticos de examen Ahí haces cauterización ¿Ya? Con nitrato de plata Cauterización Lo quemas con nitrato de plata Porque lo puedes ver En cambio doctores Si no se ve Haces taponamiento anterior ¿Ya? Doctor ¿Y por qué anterior? ¿Por qué no posterior? Anterior porque el 90% de los casos son anteriores Pues partes con el anterior Si no responde con cauterización También le das taponamiento anterior Si no responde Le complementas Escucha bien Lo complementas con taponamiento posterior Siempre que vas a hacer un posterior Tiene que tener un anterior ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? El anterior si puede ir solo Por si acaso ¿Ya? Doctor ¿No responde? Bueno Puedes hacer acá Embolización O ligadura arterial ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Doctor Ten cuidado Para fines prácticos de examen Si en el examen te dice Doctor Esta es una epistaxis posterior Yo ya sé ya Es una epistaxis posterior Doctor Ok Si es una epistaxis posterior ¿O te orientan a que sea posterior? Doctor ¿Cómo que me orientan? Si yo te digo Paciente tiene una epistaxis Pero el sangrado se va básicamente Para la nasofaringe ¿Vas a pensar que es anterior o posterior? Posterior Muy bien Entonces en esos casos Marca la clave que diga taponamiento posterior ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué vas a hacer este taponamiento anterior? Por gusto ¿Ok? Muy bien Listo Muy bien Ese es el manejo De rinitis chicos ¿Qué vamos a recordar de rinitis? Muy bien Primer dato Que la rinitis doctor Más frecuente es la infecciosa Doctor ¿Qué bacteria? No, no, no Cuando digo infecciosa me refiero a los refríos Está claro También puede ser bacteria Pero lo más frecuente es que sean refríos Tus catarros Eso es la causa más frecuente de rinitis ¿Ya? Muy bien Puedo dividirlo así Agudas y crónicas De estas vamos a recordar las más importantes ¿Ya? Acá ya Te voy a hacer una esquemita para que te acuerdes la más importante ¿Ya? Que te va a ayudar para fines prácticos de examen Mira, si yo te digo Doctor, te van a contar rinitis Ya Pregúntate ¿O qué te van a decir en el caso clínico? Si en el caso clínico te dicen Doctor Este paciente tiene Yo sé que es una rinitis Pero tiene Edema De mucosa Y palidez de mucosa Es una mucosa pálida Ah ya Marca la clave Te apuesto Rinitis alérgica Pero si te digo Doctor Hay edema de mucosa ¿Ya? Pero está eritematosa Hay eritema De la mucosa Rinitis infecciosa Esos son los refríos Y esta es la más frecuente Doctor Pero si te digo ¿Sabe qué? Hay edema ¿No? De repente Un poco Pero es de color La mucosa es de color Rojo oscuro O violáceo Rojo oscuro O violáceo Rinitis crónica Rojo oscuro O violáceo Y si es doctores Miren Va con Atrofia de la mucosa No está edematizada Si no está atrófica Atrofia de la mucosa Hay costras Pueden aparecer costras ¿Ya? Y Además La secreción Puede ser percibido Por el examinador Con Cacosmia ¿Qué es cacosmia? Es el olor Que percibe El examinador Porque Escucha bien La paciente No lo percibe ¿Por qué dice la doctor? Porque esto es típico De mujeres jóvenes ¿De qué estoy hablando doctor? De la famosa De un tipo De rinitis atrófica Llamada Ocena Que es un tipo De rinitis atrófica Llamada Ocena La ocena Es un tipo De rinitis atrófica Que va con cacosmia Que la paciente No lo percibe ¿Ya? Muy bien Listo Muy bien chicos Rinitis Vamos Si necesites aguda Ya vamos a terminar Vamos con Sinicitis aguda Muy bien Sinicitis aguda Es un proceso Inflamatorio Infeccioso Tú sabes Cuando yo pongo II Significa Inflamación Infección Es un proceso Inflamatorio Infeccioso De los senos Paranasales En otras palabras La presencia De pus En senos Paranasales ¿Correcto? En otras palabras Muy bien ¿Cuál es la causa doctor? Ok Es la misma etiología Doctores La misma etiología Que Otitis media aguda Primer puesto Nemococo Segundo puesto Hemophilus influenza Tercer puesto Moraxella catarralis ¿Estamos de acuerdo? Doctor ¿Cómo llegaron ahí? Obviamente Por ascendencia ¿Ya? Muy bien Entonces Dentro de la patogenia ¿Qué está? Deviación del tabique Hipertrofia de cornetes Infecciones dentarias Eso puede predisponer Cuando digo Acá patogenia ¿Qué cosas Que pueden predisponer? Pero la principal ¿Cuál es? La principal La más importante La más frecuente Una infección Respiratoria Alta previa Una infección Respiratoria Alta previa Chicos Predispone A la sinusitis Ahora ¿Qué seno paranasal Del que hemos hablado Es más frecuente En niños y en adultos Con sinusitis? Ok En niños Etmoidal Y en adultos Doctor ¿Cuál es? Maxilar Datito La clínica ¿Cómo viene? Obviamente es un cuadro infeccioso Va con fiebre Va con dolor El dolor puede ir A la cambio de la postura Cambio de postura O a la digitopercusión ¿Alguna vez habrán hecho eso? ¿No? Agarras y golpeas acá Golpeas acá Y si desencadena dolor Eso es un signo Para pensar en sinusitis Y esto chicos La rinorrea Posterior O descarga Posterior Eso es muy típico De sinusitis La descarga Doctor ¿Cómo veo descarga Posterior Rinorrea Posterior? Abre la boca del paciente Y vas a ver Cómo cae pus Por detrás ¿Ya? Imagen Como prueba inicial Radiografía Como prueba inicial Radiografía Pero de elección Tomografía Pregunta examen En la tomografía Puedo ver esto de acá Mira El ocupamiento De todo el seno paranasal Ocupamiento De todo el seno Engrosamiento De la pared O nivel hidroaéreo Nivel hidroaéreo Engrosamiento De la pared O ocupamiento Del seno El manejo doctor Primero Analgésico Calmar el dolor Y antibióticos ¿Qué antibiótico Es el de elección doctor? Amoxi Más ácido clabulánico Tratamiento de elección Mira Lo que es el segundo En otitis media aguda ¿No? Para otitis media aguda Primerito es amoxi Acá Es amoxi Más ácido clabulánico Tumores chicos Puede haber tumores benignos Y tumores malignos ¿Ya? Tumores benignos A nivel doctor De senos paranasales Osteomas Mucosele Que son raros ¿Ya? Pero si es que se presentaran Sería en seno frontal Algunos incluso son radiopacos Otros son radiotransparentes Radiolúcidos ¿Ya? Y hay un papiloma invertido Que puede ser una lesión premaligna Acá sería importante Más que todo Recordar un tumor maligno Chicos De seno Este es tumor de senos paranasales Estoy hablando O se le llama así mejor Por favor Acá pon Tumores Nasosinusales Nasosinusales ¿Qué doctor? Naso de nariz Sinusales Senos paranasales Sí Se estudian junto Los tumores de la nariz Y los senos paranasales Son lo mismo ¿Ya? Por ejemplo Tenemos un tumor maligno Mira No está relacionado a alcohol No está relacionado a tabaco Tranquilo Sigue nomás Dale ¿Ok? Muy bien No está relacionado a alcohol Ni a tabaco Sigue nomás No mentira No hagas eso Muy bien Doctor ¿Cuál es el tipo histológico Más frecuente? En adultos Epidermoide Chicos Y acá una acotación Miren Miren Una sugerencia Mira Tumores malignos ¿Ya? Todo lo que Así me acuerdo yo Mira Todo lo que entra Y todo lo que sale La parte que sale ¿Ya? ¿Ok? Epidermoide Todo lo que está en el medio Todo lo que está en el medio Es adenocarcinoma O sea Carcinoma o cáncer nasocinusal Epidermoide Está arriba Antes que entre Epidermoide Carcinoma de laringe Epidermoide Carcinoma de faringe Epidermoide Siempre es epidermoide Chicos Es más Mira hasta acá Mira mi mano Hasta acá Porque esófago ¿Cuál es el tipo Más frecuente? Por cirugía lo sabes Epidermoide Y ahí bajamos Estómago Adeno Intestino delgado Adeno Intestino grueso Adeno Recto Adeno Y ano Cuando sale Epidermoide Entonces arriba Y abajo Epidermoide En el medio Adeno ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Chicas? ¿Sí? Bacán Excelente Muy bien Esto es fácil ¿Cuál es el más frecuente acá? Epidermoide Listo Y el segundo Adenocarcinoma ¿No? Parece esófago ¿No? Porque esófago también es el segundo Es que es adenocarcinoma Pero bueno ¿Qué lugar más frecuente? Senomaxilar Segundo lugar Seno Etmoidal Y tercer lugar En la misma fosa nasal Ya te he dicho que todo se estudia como uno solo Nasocinusal ¿Ya? Muy bien Doctor ¿Y cuál es el factor de riesgo para el epidermoide? Para el epidermoide chicos El factor de riesgo es el BPH Virus del papiloma humano En cambio para adenocarcinoma ¿Cuál es el factor de riesgo? Que se ha relacionado El serrín de madera ¿Han pasado alguna vez por Villa Salvador? ¿Han pasado alguna vez por una madera? Por una carpintería ¿Han sentido ese aroma del serrín? Ya Eso es factor de riesgo para cáncer Pero de tipo adenocarcinoma ¿Ya? Clínica Obstrucción nasal unilateral Rinorrea crónico unilateral Esto no te olvides ¿Se acuerdan que les he dicho? Rinorrea purulenta unilateral En niños ¿Qué cosa es? Cuerpo extraño Pero en adultos Carcinoma nasocinusal Les dije ¿No? Obviamente como es un tumor Hace efecto de masa También puede haber sangrado Imágenes Tienes que ver la extensión Idealmente tomografía O resonancia magnética Y bueno Hacer la biopsia Para el diagnóstico etiológico ¿No? El tipo histológico Tratamiento cirugía Más menos radioterapia ¿Ya? Faringe Faringe doctores Recuerda que la faringe Se puede dividir en tres tipos ¿No? En tres partes Nasofaringe Orofaringe Y en laringofaringe Y en laringofaringe ¿Correcto? Muy bien Acá metido Está el anillo de Waldeyer El famoso anillo de Waldeyer ¿Por qué esta forma El anillo de Waldeyer? Adenoides Adenoide También llamado Chicos También llamado Amígdala faringea Amígdala faringea También hay otras más Alrededor En la pared faringea Amígdalas en la pared O nódulos en la pared faringea Nódulos en la pared faringea También hay eso ¿Ya? Pero estos son los cuatro más importantes De arriba para abajo Muy bien Esto chicos Es típico Del niño menor de cinco años ¿Ok? Cuando pasa de los cinco años Ya eso desaparece Poco a poco ¿Ok? Es decir Esto es de la primera infancia En cambio la palatina Es de la segunda infancia O sea de cinco a diez años Más o menos Ahí se va a ver grandecito ¿Qué es normal tenerlo? Es normal tenerlo Pero luego tiene que desaparecer ¿Estamos? Muy bien Acá te dejo los músculos Que pueden Que existen en la faringe ¿Ya? Y acá está su imagen ¿Ok? Muy bien Hablemos de adenoides chicos ¿Adenoides qué cosa es? Bueno En realidad decir adenoides Está mar Debe decir hiperplasia adenoidea O también te puede decir Hiperplasia de las amígdala De la amígdala faringea ¿Correcto? Hiperplasia de la amígdala faringea Esto es típico de quién? De niños ¿En quién? Menor de cinco años ¿Qué clínica te hace? Obstructiva Rinolalia Rinolalia Es decir Voz nasal ¿Ok? Rinolalia Voz nasal Respiración bucal Respiración bucal Fácies adenoideas ¿En qué consiste la fácie adenoidea? Cara alargada Boca abierta Cara alargada Y boca abierta Fácies adenoideas ¿Ya? El primer examen que te sugiero pedir Es la famosa radiografía de Kabum Para ver la disminución Del espacio A nivel de la naso faringe Para ver la disminución Del espacio A nivel de la naso faringe Radiografía de Kabum Lo primero que tienes que pedir También puedes ver Endoscopía flexible ¿No? Tratamiento chicos El manejo es netamente quirúrgico ¿No? Cuando requiere Hay que operarlo ¿Y cuándo requiere? Agrégalo ahí Adenoiditis recurrente Adenoiditis recurrente Otitis media aguda Otitis media crónica Recurrente Deformidad facial Como el niño está en crecimiento Esa masa lo deforma Deformidad facial ¿Ok? Y obstrucciones Síndrome de apnea obstructiva del sueño Obstrucciones severas Síndrome de apnea obstructiva del sueño ¿Ok? Muy bien Tumores Vamos a ver un tumor benigno Y tumores malignos Tumor benigno El famoso angiofibroma A nivel de la faringe Recuerda que es el tumor benigno Más frecuente de nasofaringe Típico chicos No te olvides Varón Mira Te dicen Varón Adolescente o joven Que viene con epistasis recurrente Listo Si te dice Estas tres cosas Varón Joven Con epistasis recurrente Marca la clave Te apuesto Angiofibroma Y por definición El angiofibroma Es un tumor vascular Tumor vascular Muy Pero muy Sangrante Ten cuidado con tocarlo Es muy sangrante ¿Ya? Y una propiedad muy importante Que debes recordar Es que es radiosensible ¿Ya? También te puede hacer Efecto de masa Obstrucción Obviamente Rinolalia Etcétera El examen que podemos pedir Doctor Es tomografía y resonancia Para ver la extensión De este tumor Pero Para verlo Es la fibroscopía flexible ¿Ok? Muy bien ¿Y cómo voy a ver? Vas a ver Ponlo ahí Una tumoración ¿Ok? Rosada Blanda ¿Ok? Pero sangrante Al roce Rosada Blanda Sangrante Al roce ¿Ya? Muy bien Ahí está Doctor ¿Cuál es el manejo Quirúrgico? Oiga doctor Pero me ha dicho Que no lo toque Ah Lo que pasa Tienes que tener Mucho cuidado Para tocarlo Pero Si vas a sacarlo Tienes que sacarlo Mejor dicho ¿El manejo cuál es? Previo a la cirugía Hay que hacer Una embolización Prequirúrgica Para que ya no sangre Para que cuando lo saques Lo saques con tranquilidad ¿Qué pasaría Si por algún motivo No lo puedo operar? Si no lo puedes operar Al paciente Por algún motivo No lo sé Puedes aprovechar Esa propiedad que tenía ¿Qué propiedad tenía? Radiosensible Es decir Radioterapia ¿Ok? Muy bien Chicos ¿Cuál es el tumor Más frecuente? Epidermoide ¿Dónde vayas? Epidermoide ¿Ya? Más indiferenciado En astrofaringe Acá también epidermoide En orofaringe Y acá en el infrúrgico Siempre epidermia Es más frecuente ¿Ok? Muy bien El maligno Abscesofaringios ¿Ya? Los abscesofaringios Recuerden que suelen ser secundarios Una faga bacteriana Y ahí tenemos Absceso periamigdaliano El parafaringio Y el retrofaringio ¿Ya? El periamigdaliano Lo tenemos por acá ¿Correcto? Muy bien Es aquel absceso Que está encima Del músculo Encima O sea No llega a comprometer Músculo Está encima Del músculo No llega A la capa muscular Acá está En cambio El parafaringio Chicos Llega a músculo Llegó a músculo Musculatura ¿Ok? De la faringe En cambio El retrofaringio Es aquel que se encuentra Detrás de la orofaringe Y delante del cuerpo vertebral Aquí está Retrofaringio Detrás de la faringe Entre la faringe ¿No? Y delante del hueso O del cuerpo vertebral ¿Ya? Muy bien Ese es el retrofaringio Perfecto chicos ¿Todos con quién van? Todos van a ir Con fiebre y dolor Todos van con fiebre y dolor ¿Estamos de acuerdo? Pero doctor ¿Cómo lo diferencio? Ah Chicos Recuerda lo siguiente El Periamigdaliano Y el parafaringio Periamigdaliano Y el parafaringio Van a tener Aumento de volumen Pero mira Dónde está pues Lateral Un aumento De volumen lateral Que por ende ¿Qué va a desplazar? Va a desplazar A la úvula Y a los pilares Con desplazamiento De úvula Y los pilares ¿Correcto? Lo desplaza Muy bien En cambio El retrofaringio Viene con dolor Y con fiebre Pero con aumento De volumen Posterior Atrás A este nivel ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Listo Así lo vas a diagnosticar Ahora doctor ¿Cuál es el tratamiento? Chicos Miren Como son abscesos Tengo que drenarlo Y darle antibióticos A todos le doy antibióticos Más Drenaje ¿Dónde voy a hacer El drenaje doctor? Ah Depende Si es periamigdaliano Si es parafaringio O si es retrofaringio Chicos Lógica Miren El periamigdaliano Está superficial Mira Acá nomás está Y el retrofaringio Acá también nomás está Por lo tanto Yo puedo entrar por la boca Y plaj Hago un corte acá Plaj Hago un corte acá Entonces el drenaje es Para el periamigdaliano Transoral Y al retrofaringio Transoral Pero en cambio El parafaringio Olvídate Ese ya llegó a músculo Por lo tanto Tengo que entrar por acá Por la región cervical Eso se llama drenaje Cervical O externo ¿Ya? Muy bien Listo ¿Cuándo se indica Amidelectomía chicos? Antiamigdalitis recurrente Obstrucciones severas Y en algunos casos Hasta sospecha de malignidad ¿Ya? Ahí se indica Amidelectomía Doctor Hablemos de laringe Bueno Acá simplemente recordarte Doctores Que la laringe Tiene Regiones también Supraglótica Glótica E infraglótica ¿Estamos de acuerdo? Supraglótica Glótica E infraglótica Perfecto Está formado por cartílagos Hay tres impares Y tres pares ¿Quiénes son los impares? Epiglotis Que es cartílago elástico Tiroides Que es el cartílago yalino Y cricoides Que también es yalino Ahí está Epiglotis Tiroides Y cricoides ¿Correcto? Y también tiene tres Pero que son pares Cornículo de Santorini Que es elástico Aritenoides Que tiene tanto componente yalino Como elástico Y el cuneiforme de Grisberg O Morgagni Que es elástico ¿Ya? Ahí está Le das una leída por favor Ahora Una pregunta que puede venir Doctores Es lo siguiente ¿Qué? ¿Dónde? ¿O qué es el ventrículo laringeo? Mira El ventrículo laringeo Chicos El ventrículo laringeo Es un espacio Que está Entre La cuerda vocal falsa Mira La cuerda vocal falsa Está arriba ¿Ya? Entre la cuerda vocal falsa Y la cuerda vocal inferior Que es la verdadera Ese espacio Que se forma Ese espacio Que se forma Entre los dos Se llama Ventrículo laringeo También llamado Pregunta de examen En residenteado Creo que vino Ventrículo de Morgagni ¿Ya? Es entre la cuerda falsa Arriba Y la verdadera abajo Eso se llama Ventrículo laringeo ¿Ya? Muy bien ¿Qué es este espacio chicos? Mira Lo voy a poner de amarillo Este espacio Este espacio ¿Ya? Muy bien Listo Vamos Y para terminar Otores Laringe ¿No? Este Un poco lo que es La musculatura Quien lo inerva Y los tumores ¿Ya chicos? Muy bien Muy bien Chicos En laringe Debes acordarte ¿Ya? Ahí están las musculaturas En la columna media Vas a ver la musculatura ¿Correcto? Muy bien Y esa musculatura No te olvides chicos Que tiene función Por ejemplo Los ariaritinoideos Transversos El ariaritinoideo Ariaritinoideo Oblico Y el ariaritinoideo Epiglótico Esos tienen fusión Junto al cricoreitinoideo Lateral De ser Aductores De las cuerdas vocales En cambio El único que es Abeductor Es el cricoreitinoideo Posterior El único que es Abeductor ¿Ok? De ahí tenemos Algunos que regulan Ligamentos vocales Tiroaritinoideo Que acorta Vocal también acorta Y el cricotiroideo Que alarga Lo tensa ¿Ya? Abeduce La cuerda vocal Muy bien Chicos Ahora Estas de acá ¿Ok? Están inervadas Más que todo Por el nervio Laringeo superior Disculpame Por el nervio Laringeo inferior ¿Ya? Todas estas de acá Están inervadas Por el nervio Laringeo inferior También llamado Recurrente En cambio El único que está Inervado Por el nervio Laringeo superior ¿Quién es? El cricotiroideo ¿Correcto? Nervio Laringeo superior ¿Ok? Doctor ¿Y el nervio Laringeo superior Y el nervio Laringeo inferior Rama ¿De quién son? Son ramas Del décimo par ¿Ok? Muy bien Listo Tumoraciones Que podemos encontrar Chicos A nivel de laringe ¿Ya? Tumoraciones Que podemos encontrar A nivel de laringe Por ejemplo Granduloma ¿No? Pos intubación Edema de reenque Nódulos vocales Y pólipos laringios ¿Ya? Granduloma Pos intubación Chicos Estos son posteriores Mira Si esta es la laringe Esta es la parte anterior De laringe Esta es la parte posterior De laringe ¿Ya? Ahí está Mira Uno Dos Estos son posteriores ¿Ya? Se asocian A una intubación Te tiene que decir Que ha estado intubado Son posteriores Y relativamente grandes ¿Ok? Muy bien Ahí está ¿Ok? De tamaño variable ¿Ya? Grandes Pequeños Etcétera ¿Ya? Edema de reenque El edema de reenque Doctores Es en toda la cuerda vocal Mira Toda la cuerda vocal Con base amplia Aumento de volumen De toda la cuerda Literalmente es un edema Que va con aumento de volumen Este De toda la cuerda vocal Bilateral Y con base amplia ¿Ya? Tratamiento quirúrgico El manejo es quirúrgico Por otro lado Tenemos estas dos Chicos Lo que son Nódulos Y pólipos Eso sí es importante Recordar ¿Ya? Los nódulos Por acá lo vamos a poner Nódulos Y por acá los pólipos ¿Ya? Primer dato Los nódulos Son los tumores más frecuentes ¿Pero en quiénes? En mujeres En cambio Los pólipos Son los más frecuentes En general De todos los tumores Benignos de laringe Es el más frecuente Y también Es el más frecuente En los varones ¿Ya? Muy bien Este es más frecuente En mujeres Y en niños También se puede presentar Ya Los nódulos Doctor Mira Son anteriores Y chiquititos Mira Acá hay uno Acá hay otro Son anteriores Son bilaterales ¿Correcto? Y son pequeños En cambio Los pólipos Mira Es anterior Pero unilateral Anterior Unilateral ¿No? Y más o menos grande ¿Ya? A diferencia De los De los nódulos ¿Correcto? Muy bien chicos Para lo que es nódulo El tratamiento Primero es Foniatría Foniatría Si no responde Recién pasa Esa cirugía En cambio Para pólipos De frente Cirugía Para pólipo De frente Cirugía ¿Ya? Muy bien Tumor maligno Chicos Más frecuente Carcinoma Epidermoide ¿No? Y parálisis Faringo Laringia Doctor Básicamente Vamos a ver acá Puede haber dos tipos Central Y periférica Más frecuente Chicos Es periférica Cuando digo periférica Me refiero Al tronco Es decir Al décimo par Y a sus ramas Que es el nervio Laringio superior Y el nervio Laringio inferior Doctor Pero ya El periférico Más frecuente Se refiere a esa ubicación Ahí Pero de eso El tronco ¿Cuál es el lugar Más frecuente De ellos? Ah Dentro de ellos El más frecuente Es este El nervio Laringio inferior También conocido Como recurrente Doctor ¿Y cuál es el más frecuente? El derecho Y el izquierdo Más frecuente Y riesgoso A la vez El izquierdo ¿Por qué? Porque el izquierdo Es más largo Recuerda que tiene que bajar Hasta el callado De la horta Para recién Hacer recurrencia ¿Ya? Muy bien Doctor Cuando hablamos De parálisis De cuerda vocal Unilateral ¿Ok? Esa va con Disfonía ¿Ok? Disfonía ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Pero si hablamos Doctor De una parálisis De cuerda vocal Bilateral Primer momento Va a haber Disfonía Agregándose Doctor Disnia Estridor Disnia Y Estridor Mira Escucha bien esto En un primer momento Se agrega Disnia Y Estridor A esa disfonía Se le agrega Pero luego Al pasar el tiempo Doctor Esa disfonía Desaparece Y la voz Se torna Normal Cuando es bilateral Normal O aceptable Por último Mejora la voz Cuando es bilateral La voz Se mantiene Pero se tiene Disnia Y Estridor ¿Estamos de acuerdo? Me parece De cuerda vocales Muy bien Otores Con eso terminamos Entonces Otorrino Laringología ¿Ok? Muy bien Otores Esa es la última ¿No? Sí Muy bien chicos Espero que les haya gustado Siempre es un gusto Chao chicos Cuídense por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video